Si te digo en Berlín y en Alemania, ¿qué hora tenemos ahí? En estos momentos, pensé que me sabía la temperatura. No, no, todavía no. 23, 58. O dos minutos para las 12 de la noche. Muy bien. A ver, títulos que seguramente habrán escuchado en diferentes panoramas informativos o en los diarios llegaba hoy de este Mundial de Videojuegos. Nos vamos a ir a Alemania, a Berlín, o capaz tu hijo quiere ser gamer. ¿Qué significa esto de este Mundial? Live of Legend, el equipo argentino que está avanzando. Cuando uno recuerda, nos hablan de Alemania y del Mundial de Pekerman cuando lo dejó en el banco de suplentes, que era un pibe, ¿se acuerdan? Esa imagen histórica a Leo Messi. Pero nos vamos a ir a Berlín, ya muy tarde en esa ciudad. Con 8 grados. Con 8 grados. Si no es la ciudad más linda del mundo, pega en el palo. Es hermoso, Berlín. Y estamos en contacto porque él está cubriendo este campeonato a nivel mundial. Kevin Ayelo es periodista especializado. ¿Cómo andás, Kevin? Rubén Suárez y todo el equipo te saluda. Buenas tardes y buenas noches para vos. Muchas gracias. ¿Cómo están, Rubén? ¿Todo bien por allí? Bueno, ahí sabés que tenemos un montón de preguntas, muchos interrogantes. Primero, a ver, ayúdanos. Yo tengo varios puntos anotados, como por ejemplo, el equipo argentino, Isurus ganó el tiburón, Rodrigo Yeti del Castillo, cuatro dragones que buscan varios términos que anoté, porque uno no es especialista y se te vienen un montón de imágenes. Explicanos, por ejemplo, qué es este campeonato mundial, qué significa y qué significa para este equipo argentino. Sí, a ver, los videojuegos hay muchos mundiales. Creo que uno de los que más fuerte resonó en este último tiempo fue el de Fortnite. Claro. La victoria, con el quinto puesto de King, que llegó 900 mil dólares. Esa fue, digamos, como el título de las noticias, pero atrás uno empezaba a descubrir que detrás de esto había equipos que tenían jugadores, que tenían entrenamiento, que había toda una cuestión deportiva detrás de lo que para muchos es un simple videojuego. Ok. En este caso, lo que se está jugando es el mundial de League of Legends. League of Legends es un videojuego que existe hace 10 años aproximadamente, y durante esos 10 años lo que el videojuego quiso hacer fue imponerse como un, lo que se dice en español, pero ahora también es como un deporte electrónico. Ok. Es justamente el videojuego aplicado al deporte, que cuando hablamos de esto es jugar al videojuego en un set de reglas bajo normas profesionales. En este caso, los chicos que practican este juego no es que están 12 horas encerrados en sus casas y lo único que hacen es estar postrados en una computadora jugando un videojuego. Sí. En este caso, lo que tenemos son una serie de entrenamientos que nosotros los pudimos cubrir acá en Berlín, ver cómo entrenaban. Por ejemplo, cuando decís un entrenamiento de un gamer profesional, ¿qué tipo de entrenamiento es? Estamos hablando de que se dividen en 8 horas, por ejemplo, jugar durante 4 horas un determinado estilo de partidas, porque para ellos, una vez han jugado un videojuego, saben que hay diferentes formas de jugarlo. O sea, táctica. Lo que en el deporte, lo que en el fútbol, por ejemplo, sería la táctica, la estrategia. Después estará la técnica de cada gamer también. Exactamente. También tienen charlas porque tienen director técnico, entonces tienen charlas con el director técnico para ver qué fue lo que salió bien, lo que salió mal y trabajar en pos de eso que también lo pudimos presenciar. Y en algunos equipos lo que también se está empezando a emplear es el entrenamiento físico bajo la filosofía de que, bueno, cuerpo sano, mente sana, las cosas van a salir mejor si los chicos se mantienen activos físicos. Mirá vos, claro. A ver, porque el movimiento, hay alguna interacción, viste que algunos juegos requieren de cierta destreza física. En este caso, no, el movimiento es el de los dedos, el del joystick, nada más que eso. Claro, dependiendo si uno juega en computadora, que es con mouse y teclado, o en computadora, que es con joystick, uno lo que usualmente hace es mover las manos, justamente porque es la forma de jugar, pero en realidad hay mucho más atrás de ese traqueteo en las técnicas. ¿Tienen masajistas como el galín desde los videojuegos por la postura que deben tener, estar siempre derechos o sentados? Sí, sí, existen, de hecho son muy necesarios y lo que sobre todo se trabaja, por ejemplo, aquellos que trabajan en oficinas, conocerán del famoso túnel carpeano, es algo que está presente en esta industria, entonces siempre se trabaja para poder evitarlo. Claro, ok. A ver, después, vamos con los premios o cuando hablamos de profesionales. Son jugadores, edades, cuáles son las edades permitidas, si hay algún requisito y a partir de cuándo y dónde y cómo empiezan a recibir dinero o a ingresar a un circuito ya con varios ingresos. Esto es de 16 años para arriba, que ellos pueden empezar profesionalmente. En el caso, bueno, por ejemplo de Argentina, lo que se suele hacer es comenzar en una de las ligas B, o sea, de las ligas amateur, que en este caso se llama Circuito Nacional. Es una liga a la cual cualquiera que tenga el nivel o el ímpetu de querer ser profesional puede anotarse y medirse contra, primero, los mejores del amateurismo y de ahí avanzar a lo que sería la B del League of Legends, que se llama la LBP. De ahí uno tiene que jugar unas determinadas partidas para enfrentarse a los mejores a nivel regional, o sea que de Argentina vas a jugar con el mejor de Chile, con el mejor de Colombia, con el mejor de Perú, y si llegas a ser uno de los ganadores, tenés la posibilidad de ascender a la primera, que la primera es la Liga Latinoamérica, que es de la cual salió campeón Isurus Gaming, que es justamente este equipo el cual nosotros vinimos a cubrir acá, que se clasificó, ya que al haber ganado la Liga Latinoamérica, en esta que es la etapa de clausura, se clasificó al mundial que se está jugando acá en Berlín. Bueno, a ver... ¿Quién es el equipo argentino ese? El del tiburón. ¿Quién es el tiburón? El tiburón justamente es Isurus Gaming, es un equipo argentino que existe hace nueve, ocho años aproximadamente, que empezó primero con el dueño del equipo, jugando, él jugaba un juego que alguno que sepa de videojuego conocerá el Starcraft, jugando, representando a su equipo, pero era él solo, y después lo que hizo fue correrse de la posición de jugador y empezar a tratar de ocupar una posición administrativa, y es así como lo que comenzó siendo quizás un juego, un sueño, terminó convirtiéndose en una de las organizaciones más importantes que existen en Argentina y en Latinoamérica. Mirá vos, Rodrigo Yeti del Castillo, que aparece en todos los títulos, ¿quién es? Es el entrenador, es mexicano, es el entrenador del equipo que fue múltiples veces campeón en México, de hecho es uno de los mejores entrenadores que hay en League of Legends a nivel... Che, Kevin es el Macaya Marquez de los videojuegos. No, sí, es tremendo, es el wiki que tiene el mato con una computadora. Muy buena información. Kevin, ¿cómo te va, Rodrigo Porto? Soy, la verdad que es un mundo increíble. Nos falta el tema del dinero, de los ingresos. Claro, eso, justo te iba a preguntar eso. John, ¿alguno de los que integra el equipo argentino cobra, por ejemplo? No sé si algún día un sponsor... En este equipo en particular reciben una mensualidad, reciben un sueldo por jugar. Justamente esto sale de los sponsors que tiene el equipo y de su participación en la liga. ¿Promedio? ¿De cuánto estamos hablando? Promedio, en general. ¿El mercado, cuánto mueve para estos jugadores? ¿De cuánto a cuánto podrían ganar? Esto depende siempre del nivel regional. Si yo te digo, en otros países es mucho más alto. Acá en Latinoamérica es un sueldo que ronda en los equipos que están en la primera. Pero no tiene muchos recursos, probablemente entre 1.000 y 1.500 dólares para que hagamos la conversión. Porque ellos juegan profesionalmente. Ahora van a jugar en México, pero eso ya es mejor por las ramas. Y si ganás y después... ...de inversión pueden cobrar entre 2.500 y 3.000 dólares. Por jugador. Por jugador estamos. Por jugador. 87 lucas, por lo menos. Y si ganás y si después, por ejemplo, si sos campeón del mundo, ¿hay premios también en esta competencia o solo el prestigio que te da? No, no. Hay una premiación, claramente, como en cualquier evento deportivo importante. El Mundial de League of Legends es uno de los eventos más importantes a nivel esports. Y entrega en esta edición aproximadamente, esto no está confirmado porque lo confirma cuando termina el torneo, pero se estima que son 4 millones de dólares. Claro, mirá vos. Es el pozo que se reparte entre el equipo. En primer lugar, siempre se suele llevar un millón, pero a través de lo que crezca el pozo, se puede terminar llevando más de este millón de dólares. Bueno, Kevin, muy interesante. Por lo último, a ver, lo más novedoso, lo que te llamó la atención en esta cobertura, en este minuto, minuto de la Copa del Mundo. No sé, ¿algunos de los jugadores que hayan llegado con muchos lujos? ¿Algo que te haya llamado la atención? Principalmente esta etapa que nosotros venimos a curir es de equipos que no juegan en regiones que quizás tienen la mayor inversión posible. Entonces, por ponerte un ejemplo, uno de los nombres que más resonaban, además del Disurus, era el del Flamengo. El Flamengo, que es, creo que todos lo conocemos, el club más importante de Brasil, decidió agarrar un equipo de League of Legends y darle lugar dentro de su club. Como hoy forma parte oficial del Flamengo, están acá presentes y hubo muchos fanáticos brasileros que decidieron venirse desde Brasil hasta acá. ¡Qué locuro! Que a los brasileros les encanta. Muy bueno, muy buen dato. Y fíjate, digamos, cómo de alguna manera esto ya empieza a mover de la misma forma que es un deporte tradicional. Ellos pueden ver a su equipo pasar a la siguiente fase. ¿Qué hacen? Muy la voz. Y lo ven. Entonces, es un signo que marca cómo está creciendo esto. Seguro. Kevin, te agradecemos el contacto. Ya es tarde allá en Berlín. Si tenés tiempo, andá a visitar el almacén de Fausto, que es un local argentino en Madrid, en Berlín, del amigo Fausto, que es hermoso, que siempre recibe a los argentinos. Podrían ir con todo el equipo argentino a ese lugar. Y seguramente te estaremos contactando en los próximos días para ver cómo sigue esta actividad de los argentinos y también los interrogantes alrededor de los gamers. Abrazo grande, Kevin. Para eso estoy. Dale, muchas gracias. Gracias.